La preservación de los alimentos y la salubridad nos interesa a todos. La Universidad de California ayuda a los productores agrícolas a usar el control biológico y a reducir la aplicación de pesticidas. El control biológico combate las plagas con organismos benéficos. Por ejemplo, esta avispita, aphyrus, ayuda a controlar la escama roja de California, una plaga grave de los cítricos. La avispita deposita sus huevos dentro de la escama roja. Los huevos producen larvas que se alimentan de la escama roja y la destruyen. Los caracoles de colado se alimentan de los caracoles comunes del jardín. El piojo harinoso es un insecto que destruye plantas y frutas. Este escarabajo, Cryptolemas, es beneficioso, se alimenta de los piojos y controla la plaga. Algunos productores también están cambiando sus prácticas de cultivo para estimular la supervivencia de los organismos benéficos que se encuentran naturalmente en los campos. Cuando es necesario aplicar pesticidas, más productores seleccionan cuidadosamente los compuestos químicos para destruir solo las plagas y no los organismos benéficos del ambiente. Y también modifican sus prácticas de cultivo para proveer alimentos y refugio a los insectos benéficos y pasan la rastra de discos bajo las malezas que albergan plagas. El uso de organismos benéficos para controlar las plagas y reducir la cantidad de productos químicos usados para producir nuestros alimentos forma parte de un sistema de cultivo denominado manejo integrado de plagas. Otros métodos de manejo integrado incluyen el uso de variedades vegetales resistentes a las plagas, la rotación de cultivos para evitar el aumento de poblaciones de plagas, la modificación de métodos de fertilización y riego para desanimar a las plagas y la solarización del suelo. Para mayor información, comuníquese con la Extensión Cooperativa de la Universidad en su condado. La preservación de alimentos y la salubridad nos interesa a todos. La Universidad de California ayuda a los productores agrícolas a cambiar sus métodos de cultivo para reducir la aplicación de pesticidas. Por ejemplo, anteriormente, las ramas de los cítricos crecían naturalmente y tocaban el suelo. Ahora la mayoría de las plantaciones de cítricos de California se podan para eliminar las ramas bajas y evitar que las plagas terrestres, como los caracoles y hormigas, suban por otras vías además del tronco. Con este tipo de poda circular, los productores pueden controlar los caracoles colocando una banda de cobre sólido alrededor del tronco del árbol. Los caracoles no cruzan las barreras de cobre. La poda circular también reduce un centenar de aplicaciones de un insecticida granular para controlar las hormigas. El insecticida puede colocarse directamente en el hormiguero. Los pesticidas selectivos ayudan a los productores a concentrarse en las plagas específicas y evitar la destrucción de poblaciones de insectos benéficos. Por ejemplo, los productores de cítricos están usando un insecticida selectivo junto con un ácaro depredador para controlar el trips de los cítricos, un insecto minúsculo que se alimenta de los cítricos aún verdes, dejando marcas que perjudican el aspecto de la fruta madura. Muchos productores también contratan consultores de control de plagas para controlar las poblaciones de plagas en sus cultivos. Sus servicios aseguran que los pesticidas sólo se aplican cuando las plagas alcanzan un nivel perjudicial y en el momento propicio de su ciclo vital para obtener el control más eficaz. Las aplicaciones de pesticidas son costosas y constituyen un último recurso de muchos productores. Con ayuda de programas de investigación como el manejo integrado de plagas de la Universidad de California y proyectos de agricultura de subsistencia, los productores buscan métodos más seguros para controlar las plagas, métodos seguros para el medio ambiente que brindan a la comunidad una abundante provisión de alimentos limpios, frescos y sin peligros. Para mayor información, comuníquese con la Extensión Cooperativa de la Universidad en su condado. Gracias por ver el video.